Que son asesinos. Esto es un negocio, ellos viven de este negocio. Y con matar a mi marido no han conseguido absolutamente nada. Viven de esto, no defienden la libertad de nadie. Es lo único que saben hacer. Matar, matar, matar. Matan por la espalda, es lo que hacen. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan? Con la cara descubierta. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no hablan? Yo voy de cara. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué se permiten el lujo de matar a sillas escondidas? ¿Por qué se creían? ¿Que con mi marido van a poder? No, no van a poder. Como mi marido hay muchos, gracias a Dios. Y espero que algún día, y no tardando mucho, acaben con ellos.